Muy buenos días a todos y todas, me llamo Jeffrey Greenwell de París 21, el coordinador regional de Latinoamérica para el programa de París 21 y muchas gracias por su participación hoy en el webinar Comunicación y Estadística en Tiempo de PISI, más específicamente el COVID. Este webinar se trata de la Comunificación y Estadística, sobre todo en la época de la pandemia. Esperemos, ojalá que esta próxima hora sea de gran interés y beneficio a todos que se han unido a este webinar. Este es el segundo webinar que nosotros en París 21 junto con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, hemos organizado y esta serie explora diferentes impactos del COVID en cuanto a los procesos estadísticos de un sistema nacional estadístico. Y esperemos que esta serie no continúe mucho tiempo porque la implicación sería que la pandemia entonces está persistiendo. Entonces yo creo que con tres o cuatro de esta serie estamos bien. Si estamos, no estamos en décimo. Entonces creo que sería mala noticia. Pero con esto estamos en el segundo de la serie en cuanto a la reacción de las oficinas estadísticas, los sistemas estadísticos en cuanto al COVID. Para este webinar quiero también tomar un poco de tiempo para reconocer el INE de Paraguay. Iván Ojeda, por su amable aceptación de ser anfitrión de este webinar. O sea, nosotros siempre usamos un punto focal que es una INE, un Instituto Nacional de Estadística. Y también quiero tomar un poco de tiempo para felicitar el INE por su nueva ley de establecimiento del INE, que anteriormente fue la Dirección General de Estadística, Encuentas y Censos, y que hoy está en el proceso de reglamentación de su nueva institución. Entonces un gran reconocimiento, Iván, al INE y la transformación y modernización del sistema. Bueno, por si acaso, si ustedes no hicieron el primer webinar de esta serie, se hizo el 8 de diciembre del 2020, bajo el título de datos subnacionales, la primera línea de batalla contra el COVID-19. Entonces en ese primer webinar estábamos explorando como objetivo principal de reconocer los esfuerzos específicos para producir los datos sobre el impacto del COVID-19 a nivel subnacional. Este webinar, por contrario, sigue en esa misma línea, pero en vez de producción, vamos hacia la comunicación. Entonces este webinar tiene su objetivo particular de proveer un apartado para compartir las prácticas de comunicación por parte de las oficinas nacionales estadísticas y proveer información relevante y confiable en formatos fáciles de entender y decir a los usuarios. Este, el elemento principal de este webinar será un panel de presentadores. Este, son los representantes de Paraguay, que tenemos conocidos, o sea, Paraguay, Argentina, México, Costa Rica. Todos que van a compartir un poco una presentación y su manera de publicar durante este periodo de la pandemia. Este, estos, bueno, entonces, la idea es que nosotros tenemos también, es que ustedes los participantes que están escuchando un poco estas presentaciones, es que también se interaccionan con el sistema a través de las preguntas. Y si tienen alguna pregunta a lo largo de las presentaciones, por favor, envíen estas preguntas a lo largo del chat, será moderado, y luego entonces nosotros podemos responder a esas preguntas. Este, también cada presentación terminará con un pequeño sondeo, es decir, lo que se llama un poll, en su OLL, y les pedimos, por favor, de responder esa pregunta. Una manera, o sea, una, una manera de tener su retroalimentación inmediata en cuanto al contenido de la presentación. Este, entonces a ustedes que están hablando, pido que quizás, o sea, mientras que van a escuchar, podemos ir pensando, este, y en cuanto a, o sea, para tener esas preguntas, cómo es que las presentaciones que están viendo son latineras a la experiencia que ustedes tienen en cuanto a la aplicación de comunicación y estadísticas en sus países. Y para mí lo que creo que es interesante es que si estos cambios que nosotros vamos viendo en cuanto a los, lo a las presentaciones y las, este, representan una especie de cambio estructural, o sea, que nosotros estamos experimentando como sistema estadístico nacional en cuanto a la reacción de comunicación en los sistemas estadísticos, esto representa un cambio estructural en cuanto a la manera que nosotros vamos a conducir, este, en nuestro trabajo en el futuro. Y también quizás venir pensando un poco de qué faltó, qué falta en cuanto a la comunicación, qué podríamos hacer más o mejor, cómo, y compartir experiencias en cuanto a aprovechar un poco de tener muchos, muchas personas de la región que nos puede ayudar a entender un poco cómo, este, organizar un poco este proceso. Entonces, eso, este, viene siendo un poco la introducción, pero creo que antes de lanzar un poco las presentaciones y ir y escuchar un poco a nuestro colega José Antonio Mejía, yo creo que tenemos un poll, ¿verdad, Paz? No sé si tenemos un primer poll, un sondeo. ¿Quién, quién? Ahí va. Entonces, allí ven en su pantalla lo que es el poll 1, que es una pregunta de qué fuente obtiene usualmente información acerca de la situación de la pandemia en su país. Allí van cinco posibles respuestas. Entonces, el poll nos limita que hay que escoger una y solo una, o sea, la más probable, según ustedes, en cuanto a que responde a la pregunta. O sea, comunicados oficiales del gobierno, medios de comunicación, familiares conocidos, redes sociales o otro. Entonces, si pueden responder y luego, entonces, empujar el, el, el botoncito Submit en inglés. Y yo creo que se puede responder una vez, y una vez respondido, desaparece la pantalla. Y allí vemos un poco los resultados. Ahí no entran, este, cuántos han respondido, pero por el momento tenemos, o sea, es como una rinconada viendo un poco cómo están terminando los caballos, ¿verdad? O sea, tenemos comunicados oficiales del gobierno, medios de comunicación, empatados. Ahí se ven, papás, cuántas, cuántas, cuántas personas han respondido. Yo no veo que esté el número de las personas. Sí, buenos días con todos. Tuvimos 58 votos para este poll, y estos son los, los resultados que compartimos fueron los finales. Entonces, la siguiente, seguiremos haciendo lo mismo cuatro veces a través de este webinar. Para ustedes, si no conocen a Paz Patiño, ellas, colegas de París 21, también, que estamos trabajando junto en la región. Continuamos, Paz, o hay que, esperamos un poco el, ya se acabó el sondeo. Muy bien. Bueno, entonces, este, vamos a continuar, entonces, con la parte del webinar, que son las, las presentaciones, pero para comenzar, este, vamos a escuchar una presentación, y casi seguro no necesita una introducción, este, nuestro amigo José Antonio Mejía del BID, que es muy buen amigo del País 21 desde mucho tiempo. Nosotros estamos, este, trabajando con el BID, y nos hemos juntado en, en París y a Nueva York y Nueva York para, para ver, este, cómo contribuir, este, a los procesos estadísticos en Latinoamérica. Este, ahora, José Antonio Mejía es especialista, especialista y líder en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, donde trabaja en temas de fortalecimiento de capacidades estadísticas. Y, últimamente, este, ha, ha, ha podido, ha sacado un libro que se, se llama ¿Quién importa saber? La economía política de la capacidad estadística latinoamérica, que me parece un libro muy bueno. Si no han leído ese, ese, esa producción, esa publicación, este, les aconsejo de leer, porque es muy interesante. Este, y está en el sitio del BID. Este, bueno, este, sin, sin faltar más, o sea, este, José Antonio, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias, Jofri. Gracias a, a todos, es un buen día, es un gran gusto el poder colaborar con el Instituto Nacional de Estadística de Paraguay y con París 21 en la organización de este evento. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy a este webinario. Personas a las que tendremos la oportunidad de difundir la información que se genere en este webinario, pero con las que esperamos también poder comunicarnos, es decir, lograr una interacción de ida y vuelta mediante las preguntas como las que, las que acabamos de hacer, que se harán durante el resto del evento y las que a través de la, las que el, el chat puedan hacer hacia el final, en la sesión sin preguntas y respuestas al final de, al final del evento. Me parece que en los últimos años ese ha sido el gran reto de las oficinas nacionales de estadística de todo el mundo, pasar de ver la comunicación como un sinónimo de difusión, casi exclusivamente en una vía, como, ¿no?, poniendo como ejemplo los boletines de prensa, a ver a la comunicación como algo más interactivo, casi como un sinónimo de diálogo, algo que las nuevas herramientas tecnológicas, en particular las redes sociales, nos permiten hacer en, en estos días, pero la gran pregunta es, ¿por qué comunicar la estadística oficial? Bueno, la respuesta es porque entendemos que es un bien público, cuyo, cuyo valor viene de su uso, y comunicarla ampliamente contribuye a incrementar la base de usuarios y por, y por ende su valor. Lo más común es generar material de comunicación para salir a buscar a quienes puedan ser nuevos usuarios, pero en momentos de crisis, como la provocada por la pandemia del COVID-19, son los usuarios los que buscan a las oficinas nacionales de estadística para encontrar, para encontrar datos que les permitan estar informados sobre lo que sucede en ese momento. En este caso, en el contexto de una crisis, el reto es mantener como usuarios a estas personas y buscar que no sean solo turistas que pasan por el sitio de la ONE, de vez en cuando buscan, viendo algún dato por ahí. Es necesario lograr que regresen y para ello hay que mantenerlos enganchados con productos que les sean de interés y con formatos y medios de comunicación que les lleguen y los atraigan. Pero bueno, no todos los usuarios son iguales. Alguna vez escuché que la Oficina de Estadística de Australia clasificaba a sus usuarios en tres tipos, turistas, granjeros y mineros. Los turistas llegan al sitio de internet de la ONE, ven lo que pueden ver a simple vista, sin gran esfuerzo y se van. Los granjeros están dispuestos a hacer más esfuerzo. Buscan, cosechan información que necesitan y luego parten. Mientras que los mineros están preparados para trabajar mucho más, para conseguir los datos que requieren. Están dispuestos, no verdaderamente, a ensuciarse las manos para obtener la información que requieren. Esta segmentación simplista y los clientes de la ONE es importante, puesto que tiene implicaciones para la estrategia de comunicación. Los granjeros y los mineros llegan solos. En general, conocen el camino al sitio de estadística de la ONE, conocen a quien trabaja en la ONE y saben lo que buscan. Los turistas no, a esos hay que invitarlos a venir, hay que convencerlos que la ONE tiene cosas que vale la pena ver y visitar y que no siempre habrá una crisis que los haga interesarse y llegar por sí solos. Seguramente habrá material de comunicación para los usuarios más sofisticados, como estos granjeros y mineros, pero esos seguros están inscritos en listas de distribución, conocen el calendario de entrega de productos que tienen las Oficinas Nacionales de Estadística. Por lo que me parece que hay que concentrarse en los turistas. Para ellos hay que generar productos de comunicación en los que vean reflejada su realidad, estadísticas con las que se identifiquen, en las que vean su quehacer diario plasmado, datos que les cuenten una historia. Pues son estos visitantes esporádicos quienes conforman el fuerte de la base de usuarios que toda la ONE requiere para ser relevante a los ojos de la población. Son ellos quienes preguntarán cuando algún dato no salga. Y son ellos quienes podrán estar dispuestos a defender a la Oficina Nacional de Estadística cuando haya algún problema de presión política o algún recorte presupuestal. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto cuesta invertir en la producción de estadística. Las ONE saben bien el presupuesto dedicado a cada uno de sus productos, pero no estamos seguros de cuál es su valor. Pues esto depende de su uso, el cual a su vez depende de la cantidad de usuarios. Para tener más usuarios hay que diseminar ampliamente los productos de la ONE. Y para hacerlo hay que comunicarlos. Es decir, aquí reitero, es necesario ampliar la base de usuarios y para hacerlo hay que comunicarse con ellos, interesarlos en los datos y mostrarles cómo la estadística es un espejo en el que pueden ver reflejada su vida y la vida del país. Una comunicación que requiere ir más allá del comunicado de prensa. Es decir, aprovechar las nuevas herramientas de comunicación existentes no para enviar el mismo material por un medio distinto, sino para desarrollar nuevos formatos apropiados para los nuevos medios y para los usuarios que los utilicen. No, formatos que permitan esta interacción, esta comunicación, que sea en dos vías y en general que sea un diálogo. Y aquí, cuando hablo de nuevos formatos y nuevos medios que van desde Instagram, Facebook y demás, no se trata de trivializar la estadística oficial. Se trata de hacerla más apetecible y entendible para distintos públicos. Estoy seguro, con el grupo de panelistas que tenemos el día de hoy, que escucharemos experiencias interesantes y lecciones aprendidas de quienes nos acompañan a la mesa aquí hoy. Y bueno, termino agradeciendo de nuevo a París 21 y al INE de Paraguay por dar al Banco Interamericano de Desarrollo la oportunidad de colaborar en esta serie de eventos. Muchas gracias, Joffi. Gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio, por establecer el marco de los panelistas y el panel de presentadores es lo principal. Entonces, Paz Patiño, si no la conoces, o sea, Paz Patiño está basada en París. Ella está, bueno, allí es tarde, para ella no tarde, pero digamos es la tarde. Actualmente, Paz está encargada del proyecto de género en París 21 y en donde ella ha definido un programa eficaz en cuanto a la implementación del programa. Pero también ha estado colaborando en la región con la República Dominicana, El Salvador y Paraguay en temas de género. Y entonces, y también se ha involucrado más y más en cuanto al programa en general en Latinoamérica. Entonces, Paz, por favor, si puedes, por favor, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Joffi. Muy buenos días nuevamente con todos. Un gusto estar aquí. Bueno, lo que les quería comentar hoy día, como nos comentaba Joffi, sobre un estudio que hizo París 21 el año pasado. Esto fue un poco cuando inició la pandemia. Estuvimos trabajando en julio, más o menos, del año pasado en hacer una revisión de cómo las oficinas nacionales de estadística estaban cambiando su comunicación frente al COVID y a las restricciones que había dentro de la contención de la pandemia. Entonces, hicimos una publicación con este objetivo donde revisamos redes sociales y también páginas web desde enero a julio del 2020 para ver qué tan rápido fue el cambio de las ONES en términos de comunicación y qué tanto estaban comunicando sobre la pandemia. Entonces, quería compartirles solo unos tres resultados principales que me pareció que son importantes y también interesantes para discutirlos al final de este webinar. El primero es sobre qué medios estaban usando. Entonces, cuando inició la pandemia hasta mayo, por ejemplo, del año pasado, lo que encontramos es que las ONES compartían sobre el COVID-19 más en Twitter que en las páginas web oficiales. Entonces, por ejemplo, para mayo, 64 de las 90 cuentas de Twitter que nosotros estuvimos revisando tenían información sobre la pandemia, habían ya posteado sobre comunicaciones oficiales acerca de restricciones, por ejemplo, a comparación con solo 54 páginas web. Pero también para julio, una vez que ya las cosas estaban un poco más estables, ya habían 132 páginas web que tenían información sobre la pandemia con diferencias regionales. Entonces, solo para darles una idea de esta diferencia, este es un gráfico donde vemos en azul las páginas web de las ONES que estaban ya con información relacionadas a la pandemia o al COVID-19 al julio del año pasado y unas que les faltaban. Como podrán ver, en realidad, Latinoamérica, la mayor parte de los países de Latinoamérica ya contaba con información sobre la pandemia dentro de sus páginas oficiales de la ONU. Luego, sobre el contenido. También revisamos qué exactamente se estaba posteando sobre la pandemia y qué clase de información se estaba comunicando. Y lo que encontramos es que, haciendo una comparación entre lo que se posteaba en Twitter y también lo que estaba publicado dentro de las páginas oficiales de las ONES, en Twitter había más referencias de información estadística que en las páginas web. Entonces, casi un tercio, por ejemplo, de información en páginas web se trataba más de anuncios generales como cambios de programa de trabajo o comunicados de prensa del gobierno u otras restricciones o cambios en la forma de trabajo que se estaba dando. Y en Twitter, en cambio, había solo seis de las 76 cuentas que analizamos publicaron información que no era estadística. En Twitter había más información sobre algunos de los datos de monitoreo de la pandemia. Y finalmente, como les decía, el tercer resultado que les quería compartir hoy es sobre qué tan rápido fue este cambio y qué tan ágil estuvo la comunicación sobre el COVID de las ONES, especialmente en sus páginas web y en Twitter para ver cómo hicieron este cambio entre el día a día a promover más información sobre el COVID-19. Entonces, aquí podemos ver en este gráfico que más o menos el promedio en los 56 países que analizamos, el promedio que tomó a las ONES para postear sobre las restricciones o para postear sobre el COVID después de que hubo restricciones de la pandemia fue de 19 días. Esto puede ser, si lo tomamos, yo creo que en el contexto fue una reacción que tiene muchas diferentes causas, pero también fue un poco lento cómo se pudo incluir información sobre la pandemia después de que empezó y que hubo restricciones dentro de los países. Entonces, aquí ven en la gráfica sobre países que ya estaban publicando información antes de que hayan restricciones de parte de los gobiernos para contener a la pandemia. Solo tenemos 10, pero sí tenemos más de 21 o alrededor de 20 países en donde se toma más de 21 días para poner esta información y hacerla pública en las páginas, en las publicaciones de las ONES. Entonces, eso era lo que les quería compartir un poco y dando también una visión hacia lo que nos van a comentar ahora los panelistas, lo que nos van a estar contando un poco sobre cómo ha cambiado la situación de cómo están comunicando las ONES. Ahora, claro que esto es del año pasado, en julio, y ahora ha cambiado mucho la situación y estaremos viendo unos ejemplos muy innovadores que vienen a dar contraparte a esta necesidad de promover la información sobre el COVID más rápidamente y de forma también que sea más atractiva para el público. Y creo que para terminar esta presentación les voy a también compartir una pequeña pregunta a ustedes, así como lo hicimos hace un momento, entonces nos vamos a tomar un momentito para llenar esta pregunta. En esta pregunta es, ¿si considera que la Oficina Nacional de Estadística de su país ha hecho un buen trabajo comunicando información durante la pandemia? Y es una respuesta bastante simple, sí, no o parcialmente, y vamos a esperar un minutito para ver cuáles son los resultados. Gracias. Listo, entonces creo que ahorita estamos ya viendo los resultados. Tuvimos alrededor de 76 respuestas y vemos que la gran mayoría, un 73% de nuestra audiencia, considera que las ONES han hecho un buen trabajo en comunicarle esta información. Así que es bueno saber que en realidad, aunque tomó un poco de tiempo, también a todos acostumbrarnos al nuevo contexto por obvias razones, también se ha dado muy rápido que han crecido nuevos proyectos y también se ha dado mucha innovación para seguir la comunicación estadística, como lo veremos también en el panel que está a punto de comenzar. Entonces, le devuelvo la palabra a Jeffrey, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa sentación en cuanto a la reacción de las ONES en cuanto a la comunicación del COVID. Bueno, ahora entramos en el propósito del webinar y esto es introducir un poco las experiencias de cuatro países que están con nosotros y nos están acompañando en este panel. Tenemos con nosotros el gran placer y muchas gracias. Les agradezco a todos los panelistas por estar el tiempo para presentar con nosotros. Yo creo que hay un gran provecho y van a ver, yo creo que la región va a beneficiar bastante con este, con las experiencias. Estamos un poco atrasados en cuanto al tiempo. Ahora estoy notando que tenemos como 15 minutos de retraso, pero entonces vamos a ver. Pero con nosotros, este de parte del Paraguay, doctor Iván Ojeda, de parte de INDEC en Argentina, Silvina Biazzi, del INEG y de México tenemos Eduardo Gracida Campos y del INEG Costa Rica tenemos a María Pilar Ramos Vargas que nos va a presentar un poco los procesos de comunicación durante el COVID de cada país. Todos ustedes, una gran bienvenida. Tenemos siete minutos aprobados por cada presentación. Entonces comenzamos con la primera convención, o sea, sin tardar más. Comenzamos con la presentación del señor Iván Ojeda, director del INE y amigo de París 21, director del INE en Paraguay. Este, la relación que nosotros tenemos con Paraguay ha sido muy fructífera y ha demostrado de verdad hacia la mejor manera donde nosotros, o sea, como París 21, podemos acompañar a una oficina de estadística con una gran amistad. Entonces, Iván, por favor, este, con toda tranquilidad, por favor, tu presentación. Sí, muchas gracias, Joffrey. Un saludo cordial a todos los panelistas. Gracias a París 21 por esta iniciativa, al BIT también por el acompañamiento y, por supuesto, a nuestros queridos colegas de distintos países. Si pueden iniciar la presentación, por favor. Nosotros vamos a hacer una reseña desde el punto de vista de una oficina nacional de estadística. Entonces, acá el gran desafío que tenemos es la comunicación estadística en tiempos de crisis y cómo dar valor público al dato. Que una de las maneras de dar, de que esto se concrete, es que el ciudadano o el usuario tome una decisión a partir de nuestra información. En la siguiente lámina, por favor, vemos las cuatro preguntas planteadas y que intentaremos responder en el transcurso de estos breves siete minutos. En primer lugar, ¿qué datos fueron los más demandados y quiénes son los usuarios más interesados en la información estadística en este tiempo de crisis? En el Paraguay, el 7 de marzo del año 2020, se da el primer caso de COVID. La segunda cuestión que vamos a encarar es qué innovaciones hemos realizado a partir de nuestras oficinas de estadística del Paraguay. La tercera cuestión que vamos a plantear es qué canales vamos a contarles a ustedes qué canales de comunicación hemos usado para contactar con nuestros usuarios y cuáles son las lecciones aprendidas. Y finalmente, el rol de las redes sociales en nuestra estrategia. En la siguiente lámina, por favor, podemos ir viendo cuáles son los datos más demandados y quiénes son los usuarios más interesados y separamos en tres grandes grupos. Los hacedores de políticas públicas, aquellos que son parte del sistema estadístico nacional, que necesitaban, digamos, datos estadísticos y georreferenciados sobre las poblaciones vulnerables. Hay políticas públicas que se han hecho a partir de la información que proveemos. El segundo grupo, que son los referentes de los medios tradicionales como radio, diarios, televisión, etcétera. Y un tercer grupo, que es la población toda. Esta respuesta a la demanda de información a través del portal de acceso a información pública. En Paraguay hay una ley que exige y da un plazo para que las instituciones públicas respondan cierta información. o directamente son consultas de usuarios o ciudadanos que hemos recibido. En la siguiente lámina ya vamos a entrar a dar algunos ejemplos concretos de cómo los hacedores de política, digamos, han usado nuestra información. El Ministerio de Hacienda ha sido una de las instituciones líderes en la contingencia de la pandemia con planes bien concretos de ayuda a aquellas personas y han también publicado, van tres ediciones de un material en donde hacen una reseña del impacto de la pandemia y también de las medidas de contingencia que el gobierno ha implementado. Y todo basado en los datos o gran parte de las decisiones basadas en la información a partir de las operaciones estadísticas del INE de Paraguay. Y finalmente, los referentes de medios tradicionales. Siempre hemos estado abiertos a responder preguntas de periodistas que han buscado tener la mayor información posible en cada uno de los momentos de esta dura crisis global. En la siguiente lámina podemos identificar las innovaciones que han habido en los productos de nuestra oficina para responder a las demandas de información. La pandemia del COVID nos ha impuesto acelerar procesos tecnológicos que si bien estábamos planificando implementarlos, tuvimos que acelerar. Y así la información adicional sobre el impacto del COVID en el mercado de trabajo. Acá dimos a conocer sobre la pérdida de empleo o horas de trabajo relacionadas a la emergencia de la pandemia. Nos dimos cuenta de la... digamos, se creó o tuvimos que identificar una nueva categoría de inactivos circunstanciales debido a la pandemia porque el mercado estaba parado. En Paraguay tuvimos una fase cero de 37 días en donde nadie podía salir de su casa, solamente los servicios básicos. Entonces, eso también nos llevó a... a llevar... a tener un módulo de información sobre situaciones adversas que enfrentaron los hogares. En el peor momento de la pandemia, el 68% de los hogares manifestó que tenía reducción de algún tipo de ingresos, también problemas, conflictos de familia en un 5%. También estamos hoy por publicar la información de la cobertura de vacunación y no tanto en la cobertura, sino que el por qué o las razones de por qué la gente no se está vacunando o cuál es la impresión, la percepción de la gente con respecto a las vacunas o qué dificultades está teniendo para acceder a los vacunatorios. Y finalmente, la adecuación de operativos estadísticos. Nuestra encuesta permanente de hogares en un momento tuvo que ir a una metodología de llamadas telefónicas y menos mal que teníamos la base telefónica y fuimos a la metodología de paneles replicando paneles de trimestres anteriores. Y por supuesto, ahora trabajando en la construcción del próximo Censo Nacional de Población y Viviendas que también estamos evaluando según cómo avance la pandemia. En la siguiente lámina podemos identificar algunas de las adecuaciones. Acá a la izquierda, los gráficos de la izquierda señalan la encuesta de coyuntura que hemos hecho. A la derecha vemos el impacto en la fuerza laboral y básicamente lo que ya mencionábamos ya mencionábamos antes que la EPH nuestra encuesta permanente de hogares que tiene cerca de 300 variables tuvimos que ajustarla a una metodología de llamadas telefónicas. En la siguiente lámina vamos terminando entonces acá podemos ver el impacto que hemos medido inclusive el impacto que han tenido las medidas del gobierno y que han evitado que cerca de 240 mil personas caigan en la pobreza total. Esto a través de la medición de la encuesta permanente de hogares medimos el impacto de la pobreza también en el país y finalmente en la última lámina si podemos ir pasando bueno estos son los cuadros que hemos ajustado en nuestra página web los medios de comunicación en la siguiente por favor seguimos mostrando aquí en el atlas de género hemos incluido un aspecto de cómo impactaron entonces hicimos ajustes en cada uno de nuestros canales de comunicación en la siguiente los desafíos que tenemos de tener una respuesta oportuna estar en vigilia permanente sobre la información que se pueda generar y por supuesto ajustarnos también a las demandas de información y finalmente en la última gráfica por favor los canales que hemos utilizado el rol de las redes sociales tenemos un facebook con 17 mil seguidores el instagram empezamos a usar hace unos meses también el twitter que es donde están los mayores comunicadores los miembros de la prensa y el gran desafío también de hacer frente a las noticias falsas que es una constante en cada uno de nuestros de nuestros países me imagino y bueno con esto doy por terminado la presentación no sin antes mencionar la importancia que han recobrado o han tomado el trabajo que ha tomado la generación de información en el contexto de pandemia y cada vez más la importancia de tomar decisiones o políticas públicas a partir de la evidencia y no tanto en percepciones así que muchas gracias por el espacio muchísimas gracias Iván por compartir con nosotros estos cambios tan innovadores que han tenido y también algunas de las de las nuevas metodologías y temáticas que se han adquirido ahora en el INE ya estaremos regresando con unas preguntas también del público les recuerdo a todos que si tienen alguna pregunta las envían en el chat y al final estaremos haciéndolas en vivo respondiéndolas en vivo como la siguiente panelista tenemos a Silvina Biazzi ella es directora nacional de difusión y comunicación del Instituto Nacional de Estadística de Censos INDEC en Argentina desde 2015 también dirige la estrategia de publicaciones del instituto y orienta el desarrollo de las políticas de difusión de los organismos del sistema estadístico nacional y hoy nos va a contar un poco sobre lo que ha pasado en Argentina y cómo se ha dado la comunicación ahora con la pandemia en el INDEC una bienvenida a Silvina por favor adelante muchas gracias Paz voy a rápidamente a compartir pantalla con todos ustedes gracias al equipo de París 21 por supuesto al Banco Interamericano de Desarrollo a través de José Antonio y a Iván del INE de Paraguay por la invitación y a todos quienes están reunidos hoy aquí para aprovechar este intercambio ¿están pudiendo ver la presentación correctamente? si lo vemos bien ok espero poder hacerles un aporte sintético de lo que estamos produciendo en el INDEC en materia de comunicación estadística en estos tiempos tan particulares ¿verdad? como seguramente le sucedió a muchos de ustedes especialmente a quienes trabajamos en una oficina nacional de estadística el desafío principal apenas iniciada la emergencia sanitaria por la pandemia fue sostener el calendario anticipado de difusión esto implicó una interacción muy estrecha con las áreas productoras de los indicadores y prestar atención sobre todo también a las recomendaciones de la comunidad estadística internacional que hizo un aporte muy significativo desde el primer momento para esto nuestro equipo trabajó en dos líneas de comunicación paralelas desde que tuvimos que reconvertir las tareas cotidianas al modo remoto es decir al virtual desde nuestros hogares una el fortalecimiento de la comunicación interna es decir mantener a todo el personal del INDEC informado de cada paso a seguir y el trabajo a distancia también nos dio la oportunidad de afianzar lazos con los organismos integrantes del sistema estadístico nacional que como muchos de ustedes saben está en nuestro país descentralizado debido al extenso territorio argentino y por otro lado hubo que hacer una adaptación inmediata de la atención tradicional a los usuarios y reducirla al contacto digital y telefónico para esto fuimos proactivos durante los primeros meses se preparaban por escrito las novedades que se adoptaban en los relevamientos continuos y las particularidades de la presentación de resultados en la información se comunicó a toda la población no solo a los usuarios calificados y a todo esto se sumó un refuerzo del habitual monitoreo de uso de datos para evaluar el impacto y hacer un seguimiento de las conversaciones en medios y en redes sobre los informes estadísticos de ese de ese monitoreo como resultado del monitoreo encontramos que la demanda temática de información se mantuvo con relación al periodo de pandemia pero se incrementó en cantidad de consultas información demográfica índices de precios trabajo de ingresos comercio exterior valorización de ganastas y las tasas de pobreza fueron los datos más requeridos aclaro que la información de estadísticas vitales la provee uno de los organismos integrantes del sistema estadístico nacional pero no el INDEC directamente y la otra conclusión importante a la que llegamos con este monitoreo fue que debíamos continuar ampliando nuestro alcance directo para la población en general algo que mencionó anteriormente José Antonio nos apoyamos en el mandato del plan de trabajo anual del instituto para dar respuesta a tres cuestiones la demanda creciente de información mejorar la accesibilidad a los datos y el rearmado de nuestro programa de alfabetización estadística para hacerlo crecer justamente sobre todo entre los usuarios turistas ¿Qué hicimos entonces? En este listado no exhaustivo comenzamos a incorporar resúmenes ejecutivos infográficos en los informes técnicos sumamos la publicación de documentos de divulgación estadística y de dossiers temáticos renovamos el programa de alfabetización preparamos videos de sensibilización para respondentes a nuestras encuestas ilustramos la presentación de publicaciones no periódicas algunas de ellas fueron específicamente sobre el impacto de la pandemia en los hogares y para hacerlas más atractivas ¿verdad? y lo más novedoso inauguramos una plataforma de podcast aquí pueden ver por ejemplo los resúmenes ejecutivos que encabezan nuestros informes técnicos habituales cada uno tiene una identidad gráfica que responde al indicador que se presenta y solo me parece que nos está restando un par para completar toda la serie de incorporaciones en los informes técnicos en el caso del programa alfabetización estadística obviamente con el objetivo de ampliarlo desarrollamos un kit educativo con revistas para niñas niños y adolescentes y una guía y manual para docentes que lo pueden consultar desde el sitio web y también inauguramos encuentros educativos virtuales invitamos a todas las escuelas del país vía correo electrónico y ya tenemos una agenda de clases sobre divulgación en las que siempre participa el director del INDEC y un técnico estadístico que se enfoca en el tema que elijan los docentes para cada encuentro todo coordinado por nuestro equipo de alfabetización en el caso de la plataforma de podcast que es nuestra gran novedad los podcast estadísticos son narraciones de aproximadamente 12 minutos de audio que sintetizan los resultados estadísticos de cada semana están dirigidos a una audiencia más bien joven el target en el que se ha popularizado este consumo están divididos en tres partes la descripción propiamente dicha de los datos una sección que se arma con las consultas de los seguidores y usuarios que responde directamente el director del instituto que es nuestro vocero oficial y finalmente el anuncio del calendario de la semana siguiente se preparan alrededor de 48 horas antes pero se idean con bastante más antelación primero el equipo de comunicación redacta el guión y propone las ilustraciones que acompañan la difusión se hacen las validaciones de contenidos y el mismo día de difusión se graban y se editan las partes todos los viernes por la tarde desde hace ya 50 semanas de manera continua se pueden escuchar desde las plataformas más populares de streaming y si me permiten les voy a hacer escuchar un recorte una compilación pequeñita de cómo lucen a los oídos estos podcasts estadísticos mucho más que un número resumen semanal del INDEC buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos y bienvenidas a la edición número 11 de la segunda temporada de mucho más que un número el resumen estadístico semanal del INDEC comenzamos la semana estadística con los resultados del estudio sobre el impacto de la COVID-19 el estudio muestra que el 72,6% de los hogares recibió prestaciones sociales del estado como se dice PIB o PIB cuál de las dos siglas es la correcta corresponde decir PIB y no PBI como a veces suele escucharse al decir correctamente producto interno bruto el adjetivo bruto modifica a producto interno y no solamente a producto llegamos a la sección marco de referencia un espacio donde ustedes son los protagonistas me gustaría saber si hay alguna forma de medir cuál es el porcentaje de la población que aporta la jubilación actualmente te cuento que es información que estás buscando la publica el Ministerio de Trabajo en sus estadísticas ahora más allá de la cantidad absoluta de personas que realizan aportes jubilatorios quizás te puede interesar cruzarlo con cuánto representa del total de trabajadores de la economía y eso lo podés calcular a partir de la encuesta permanente de hogares la encuesta laboral específicamente en la PH esto ha sido todo por esta semana nos despedimos hasta el viernes que viene y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos bueno además de estos podcasts semanales que siempre aportan pastillitas sobre cómo analizar los indicadores también hemos difundido algunos sobre tópicos que nos interesa divulgar y otros en formato entrevista para que los oyentes también conozcan a los profesionales que están detrás de los números además el equipo de producción audiovisual también trabajó en la producción de videos de sensibilización para la población objetivo a la que había que llegar en este contexto tan particular y así surgió la serie apelativa que llamamos las estadísticas también las haces vos que pueden ver desde nuestra cuenta de YouTube y finalmente aquí pueden ver cómo está armada la constelación INDEC y las cuentas y servicios desde los que difundimos toda la estadística oficial de la Argentina nos queda mucho por delante pero estamos contentos de lo que hemos podido hacer en este año y medio con un pequeño equipo valioso comprometido y el apoyo permanente de la Dirección General del Instituto así que a partir de ahora quedo a disposición para ampliar durante el intercambio si tuvieran preguntas muchísimas gracias muchas gracias Silvina y este muy interesante lo del podcast yo creo que eso sí que va a tener buenos resultados este y una yo creo que es una buena experiencia para compartir con el grupo este entonces andamos o sea estamos atrasados un poco en el tiempo pero seguimos o sea por el interés y lo interesante que es entonces nuestro nuestra apreciación será será dada por Eduardo Brasida director general de comunicación servicio público de información y relaciones institucionales del INEGI en México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Eduardo Brasida se incorporó al INEGI en 2008 donde ha ocupado diversos cargos entre ellos destaca la dirección general la Junta de Comunicación donde dedicó a coordinar la estrategia de comunicación y difusión del instituto este entonces falta tiempo hacia Eduardo por favor si puedes continuar con presentación claro que sí por supuesto buenos días o buenas tardes a todas y a todos antes que nada quiero agradecer a París 21 al BID y al INE Paraguay por la invitación para poder estar presente en este importante foro y bueno saludo a todos los que están siguiendo esta transmisión la presentación que voy a dar el día de hoy está enfocada en las acciones que llevó a cabo el INEGI a partir de la crisis de la pandemia a partir del año pasado quiero hablar sobre las distintas acciones y los canales de comunicación que utilizamos para poder llegar a a a a a los distintos usuarios que tenemos en nuestro país adelante por favor en primer lugar quiero comentar que uno de los elementos principales para comunicar el programa de trabajo que tiene el instituto con los usuarios es nuestro calendario de difusión este calendario se publica de manera anual aunque damos actualizaciones semestrales toda la información tiene por lo menos se publica en el calendario seis meses antes de que lo subamos al sitio del instituto entonces lo primero que hicimos fue precisamente a través de este calendario notificar a los usuarios las modificaciones que se estaban dando en nuestro programa de trabajo debido a las afectaciones de la pandemia hablo de los programas cancelados hablo de los programas que se tenían que reprogramar inclusive de programas alternativos de información para cubrir esos vacíos de programas que no se estaban llevando a cabo el ejemplo es cancelamos la encuesta nacional de ocupación y empleo ya que no podía haber movilidad pero llevamos a cabo la encuesta telefónica de ocupación y empleo para no dejar a los usuarios sin información sobre el mercado laboral en nuestro país entonces todo esto lo estábamos anunciando a través de nuestro calendario por supuesto también hubo innovaciones respecto a programas especiales para medir el impacto del COVID por ejemplo en las empresas en el mercado laboral o en la educación todos estos se vieron reflejados en nuestro calendario asimismo también información que estuvimos difundiendo de manera más oportuna y por la importancia precisamente en el marco de la pandemia como es el dato de defunciones obviamente no nada más subimos hicimos estas modificaciones en el calendario sino adicionalmente todas estas modificaciones que fuimos haciendo fueron comunicadas a través de los medios de comunicación por comunicados de prensa en donde hablábamos de cada una de estas modificaciones que se estaban haciendo en nuestro calendario o de nuevos programas o inclusive explicando los programas alternativos que ya mencionaba hace algunos momentos en algunos casos fue importante llevar a cabo conferencias de prensa para aumentar el impacto de estas comunicaciones que estábamos dando inclusive para que hubiera preguntas y respuestas y se clarificara precisamente cada uno de estos temas adelante por favor otra acción importante que llevamos a cabo adicional a estos anuncios que ya se daban fue concentramos en el sitio del Inegi un micrositio llamado perspectiva en cifras COVID-19 este micrositio básicamente concentraba por un lado las afectaciones en los programas de información que estábamos teniendo más ahí podríamos encontrar adicionalmente los comunicados de cada uno de ellos ahí claramente poníamos los métodos alternativos de generación de información que estamos llevando a cabo con metodologías de los nuevos programas aquí mismo estábamos poniendo los programas especiales para la medición del impacto del COVID-19 como ya lo mencioné en la educación en el mercado laboral entre otros hicimos un visualizador de información con información que pudiera ayudar a la toma de decisiones en el marco de COVID-19 y simuladores de impacto COVID-19 que básicamente se hacían a través de la matriz insumo producto básicamente en el 2020 tuvimos 58 mil visitas a este sitio perspectiva de cifras COVID-19 y se nos hizo muy importante porque a través de este sitio podíamos concentrar toda la información para hacer más fácil al usuario consultar saber qué estaba pasando en torno a nuestro programa de trabajo a los indicadores que les interesaban y además información que pudiera ser útil para la toma de decisiones en el marco de la pandemia adelante quiero detenerme digamos en alguno de los de alguno de las pestañas que se abrían en esta aplicación que ya les mencionaba que es las afectaciones de programas de información porque no sólo era necesario avisarle a los usuarios sobre los programas que se estaban reprogramando que se estaban cancelando sino inclusive de los programas que no tuvieron ninguna afectación respecto a la publicación en el calendario podían tener una una afectación al interior de estos entonces era muy importante ser transparentes con el usuario por ejemplo digo aquí algunos ejemplos la encuesta mensual de servicios estamos notificando al usuario que de los 102 dominios de estudio de la encuesta sólo 10 presentaron problemas los cuales representan 1.3% con relación a la variable de ingresos del total de servicios privados no financieros para los siguientes dominios se recomienda el uso con reserva de las estimaciones en el caso de servicios de mensajería y paquetería local servicios de almacenamiento almacenamiento almacenaciones generales de depósitos entre otros son de los algunos de los ejemplos en los que en cada comunicado de prensa al publicar la información con el fin de ser transparentes con el usuario avisábamos de estas afectaciones al interior de cada programa lo encontramos de manera concentrada en este sitio que publicamos a partir de la pandemia adelante bueno otro elemento fundamental son las redes sociales claramente nosotros adicionalmente a las comunicados de prensa toda esta información que estoy comentando de las afectaciones de los nuevos programas de los indicadores implementamos una estrategia específica para redes sociales para llegar a distintos grupos que tenemos segmentado tanto por Facebook como con Twitter como por Instagram y a través de estas redes sociales pudimos tener mucha interacción inclusive muchas preguntas acerca de los usuarios y poder acercarnos a ellos y por otro lado poder estar promocionando la información nueva o informando sobre afectaciones y cambios en el programa de trabajo del instituto adelante ahora este atención a usuarios este punto es muy importante porque adicionalmente a la forma de que estábamos comunicando era necesario tener una interacción con nuestros usuarios nosotros ya anteriormente a la pandemia ya teníamos un call center a través del cual damos atención a los usuarios por medio de un chat de llamadas telefónicas de un correo de atención usuarios y bueno por supuesto también aquí se atienden todas las solicitudes de información o preguntas de las redes sociales este call center tiene un horario de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 11 de la noche y fue una de las formas que durante la pandemia vimos que tuvo mucho impacto inclusive tuvo un crecimiento respecto a 2019 que era un año que ya teníamos muy altas las solicitudes de información por los censos económicos pero básicamente durante el 2020 se atendieron 166 mil 565 solicitudes de información a través de este medio entonces es una forma que en marco de la pandemia nos ha ayudado mucho estar en contacto con nuestros usuarios de forma remota claramente y poder atender a cada una de las solicitudes de información adelante y bueno otra parte fundamental de todo esto no nada más es comunicar digamos de manera masiva a través de comunicados a través de redes sociales sino es muy importante en cada uno de los casos de que se dé una modificación o un nuevo programa tener acercamientos con distintos especialistas tanto del sector público del sector privado inclusive algunos líderes de opinión a través de reuniones virtuales y esto lo hicimos en cada uno de los programas de información que fuimos anunciando algún tipo de afectación o algún nuevo algún nuevo programa y esto lo hicimos antes de publicar esa información por ejemplo en el caso de los nuevos programas para saber y escuchar a los especialistas y por supuesto hicimos reuniones también posteriores a que publicamos los resultados creo que es una de las medidas que es importante el estar en contacto constante con los distintos usuarios especializados de cada encuesta de cada censo y poder escucharlos y tomar en cuenta sus necesidades tanto de información como inclusive presentación de información pues básicamente de manera muy rápida con estos siete minutos son los son los temas digamos que implementó el instituto para poder acercarse a los usuarios y ser transparente respecto a su comunicación muchas gracias muchas gracias Eduardo por compartir esa información y todas las todas las iniciativas que se tienen en México que todos podemos ver algunas iniciativas de las que aprender así que estaremos también preguntando al final un poco más de detalles sobre estas pero ahorita le quisiera presentar a nuestra panelista a nuestra cuarta panelista que viene desde Costa Rica ella es María del Pilar Ramos ella es la coordinadora del área de servicios de información y divulgación estadística en el INEC en Costa Rica quienes usan quienes tienen como misión facilitar el acceso uso y promoción de las estadísticas producidas por INEC e impulsar la educación y cultura estadística adelante María del Pilar muchísimas gracias por estar aquí bueno un gusto mientras comparto con pantalla un saludo para el INE de Paraguay felicitaciones por este logro que es un reconocimiento obviamente a su a su trabajo y también especial saludo para las muy queridas colegas con los que hemos trabajado y me disculpan no quiere ponerse en el modo presentación ya ahora sí y bueno también en ese sentido es como reforzar parte de la experiencia que ya nos han transmitido Paraguay México Argentina y quisiera también ser breve y para mí digamos para en general para el instituto y ya también se dijo anteriormente la transparencia y oportunidad se consideran estos factores claves en esta comunicación en estos tiempos de crisis de pandemia que les quiero compartir un poco es que hicimos para operar en una forma muy muy resumida que se comunicó principalmente como un aspecto de la transferencia de la transparencia cuando verdad como este es el indicador de oportunidad y los canales y formatos de comunicación y bueno que hicimos durante la crisis un poco fue tuvimos que elaborar un protocolo sanitario para la operación para en general la operación del instituto de estadística y censos y en especial para los operativos censales este protocolo fue avalado por el ministerio de salud debidamente digamos formalizado y permitió obviamente también ser comunicado también hubo una constante evaluación de las medidas de sanitarias establecidas oficialmente que nos permitiera dar seguimiento a las alertas en las áreas geográficas en las que se estaba operando en algunos lugares había restricciones de circulación o restricciones en términos de comercios que estuvieran cerrados y esto era evaluado diariamente y esto implicó ajustes prácticamente diarios para aquellos operativos que hacen recolección continua o para las operaciones que tuvieran otra periodicidad como la encuesta nacional de hogares estar ajustando semanalmente cómo iba ejecutando su encuesta y por supuesto una de las grandes cosas que tuvimos que hacer es adaptar el operativo de campo en cuanto fue posible se prevaleció las entrevistas personales y presenciales cuando era posible pero también nos abocamos al teletrabajo y volcamos a entrevistas telefónicas siempre que esto fue necesario ¿verdad? y por lo tanto digamos una buena parte de los operativos en especial de las encuestas a hogares fue realizado telefónicamente pero esto también fue aplicado en la encuesta agropecuaria por ejemplo cuando era posible ¿qué cosas digamos se logró hacer comunicado ¿verdad? ¿qué comunicamos? comunicamos los protocolos sanitarios aplicados y se adaptó además material oficial emitido por el Ministerio de Salud por la Caja Costarricense del Seguro Social fortaleciendo una alianza de instituciones que daban un mensaje claro de protección en la ciudadanía y el INE que estuvo presente en eso ¿verdad? y esto permitía además una muy buena cercanía con el público en general y daba cuenta de que el INE estaba también sumándose digamos a esos esfuerzos nacionales por supuesto que comunicamos los resultados estadísticos principales pero también la afectación por COVID cada operación estadística contempló adicionó ¿verdad? como también se dijo en otra presentación un grupo de preguntas relacionadas con la pandemia inicialmente el enfoque fue que permitiéramos obtener insumos para evaluar resultados en especial si estos iban a tener aspectos que no parecían consistentes con la tendencia que se venía mostrando sin embargo fue claramente adecuados para la situación de restricción sanitaria en la que estábamos y la crisis y entonces también sirvió para poder brindar resultados de impacto de la pandemia esos resultados fueron ampliamente explotados y solicitados por muchísimas personas usuarias también comunicamos por supuesto las restricciones en la calidad de la información por supuesto que al pasarnos a entrevistas telefónicas frente a otras restricciones también tuvimos problemas de respuesta dificultad de visitas por ejemplo a establecimientos que estaban cerrados y esto tuvo un impacto importante digamos en la recolección de precios por ejemplo del índice de precios al consumidor fue necesario en este sentido hacer consulta a páginas de los establecimientos para recuperar algunos precios y tuvimos que hacer estos se transmitía en fichas metodológicas que todas las operaciones estadísticas adicionaron a sus resultados y por supuesto los ajustes que hubo que hacer en los factores de expansión al cambiar de entrevistas presenciales a entrevistas telefónicas que también fue necesario atender requerimientos especiales de instituciones ya más puntuales digamos individualizadas digámoslo así fue muy demandada las proyecciones de población para áreas geográficas pequeñas pero incluso mensuales y atendimos estas solicitudes por ejemplo el ministerio de salud que quería calcular indicadores de incidencia con los casos COVID que iban haciendo y entonces se le facilitaba esas proyecciones de población en el ministerio de salud también hubo una demanda importante de apertura de datos y se hubo incluso hasta un recurso de amparo contra ellos y se les orientó sobre anonimización de bases de datos porque obviamente manejaban bases de información confidencial y no y mientras estábamos en el proceso de que se elaborara la información diariamente se les orientó sobre esta anonimización para poder hacer esa apertura se les ofreció también la cartografía digital que teníamos y que pudieran hacer georreferenciación y incluso hasta ofrecimos contribuirles con el procesamiento de la información porque el ministerio de salud en especial que fue el encargado de procesar toda la información y bueno y todavía la tiene de dar la información epidemiológica por la pandemia estaban desbordados incluso esto les permitió o les inhibió digamos de aprovechar mucho de los recursos que estaban siendo mostrados hubo también solicitudes especiales que fueron atendidas en casos por ejemplo del ministerio de trabajo que hizo implementó lo que denominamos el bono proteger y quería dar seguimiento a cómo se estaba obteniendo esta información y la afectación de empleo la Contraloría de la República que quería fiscalizar este bono proteger y así en general se atendieron informaciones puntuales ¿cuándo compartimos estas cosas? Bueno según el tipo de contenido diario o semanalmente se señalaba y se mostraba con los diferentes formatos que vamos a ver más adelante el que se están tomando medidas sanitarias en los operativos y se reforzaba todo lo que se tomaba ¿verdad? cómo iba el personal preparado que su mascarilla que el distanciamiento y esto se hacía diariamente se motivaba también con que se diera respuestas a nuestro personal ¿verdad? en especial si recibía llamadas telefónicas fue necesario implementar digamos incluso habilitar telefonía móvil para que las personas entrevistadoras hicieran llamadas y entonces no era un número telefónico oficial y en ese sentido eso también fue comunicado se replicaron mensajes sanitarios con esto que les haya señalado antes para unirse a este mensaje de cercanía de protección que hacía también el INEC y se actualizaron datos de un visor COVID que se generó también durante la pandemia hicimos un visor un mapa donde se iba georreferenciando la información y que provenía de la información que diariamente publicaba en su momento el Ministerio de Salud y esto también fue actualizado y que luego fueron se fue avanzando en la periodicidad digamos y ahora ya incluso es semanal también se divulgó según la periodicidad de la operación estadística los resultados estadísticos calendarizados el INEC de Costa Rica también sigue la práctica de un calendario de divulgación que publicamos un año antes pero además mostramos los resultados estadísticos 12 meses anticipados y si hubo fue necesario hacer algún ajuste pues se hizo en realidad no lo tuvimos que hacer salvo una operación estadística que se suspendió y fue la única digamos que fallamos digamos por decirlo de alguna forma en el operativo pero esto fue claramente señalado para el cumplimiento digamos del calendario e incluso más bien logramos que la encuesta continua de empleo pasara de una divulgación trimestral publicamos en los trimestres calendarios y ahora se publica mensualmente con trimestres móviles esto fue un ajuste que se tuvo que hacer en el calendario pero más bien porque aumentamos la cantidad de divulgaciones de esta encuesta porque obviamente el empleo fue de los aspectos más afectados y más claramente impactados por la pandemia y todas estas divulgaciones se hacen con imágenes adaptadas que reflejen esta situación de la crisis sanitaria ¿qué formatos y canales utilizamos? bueno los usuales comunicados de prensa los redes sociales tradicionales facebook instagram twitter youtube y el sitio web institucional también al inicio de la pandemia logramos hacer entrevistas presenciales a los medios de comunicación por supuesto que tomando las distancias utilizamos nuestra sala de multimedia para poder distanciarnos no se permitían aforos importantes o sea no más que el periodista camarógrafo y el vocero o la vocera tomando total distancia también se dieron entrevistas telefónicas y respuestas escritas enviadas por correo eso fue como lo usual al inicio de la pandemia ya les digo en entrevistas presenciales sin embargo también luego en virtud de cada vez más restricciones sanitarias tuvimos que hacer más contenidos en youtube hicimos videos de exposición o de declaraciones de resultados y estos eran puestos en nuestro canal de youtube y se les facilitaba a los medios de comunicación incluso facilitándose por whatsapp o con enlaces para que pudieran ellos tener esas declaraciones en una forma muy rápida esto resultó muy beneficioso porque incluso disminuyó la presión sobre lo que nos demandaban usualmente los medios de comunicación y además hicimos las entrevistas ya no en forma presencial sino por plataforma zoom y esto es ahora la normalidad en atender por esa vía también hicimos dentro de estos canales de comunicación videos más dinámicos y cortos en tiktok se adiciona tiktok como una nueva red con una forma muy cercana digamos para sobre todo población joven por supuesto que tuvimos reservas pero ha resultado muy muy satisfactoria digamos esta experiencia ya hacíamos infografías sin embargo hicimos perdón estas adaptando los contenidos para mostrar la situación de la crisis sanitaria y esto lo mantenemos todavía siempre mostrando que hay resultados estadísticos y cosas que decir verdad para que la ciudadanía esté informada de estos impactos así que muchísimas gracias por su atención y también quedo a su disposición para posteriores consultas su micrófono está apagado Jeffy muchas gracias Pilar por la presentación muy interesante y se ve o sea de verdad o sea la presentación que digamos las mesas de información o comunicación nuevas el twitter el facebook son bastante mucho más importantes digamos en dos días en cuanto a la difusión de información este entonces ahorita vamos a tenemos bueno tenemos una estamos atrasados de verdad pero yo creo que tenemos tiempo para hacer una ronda de preguntas que yo creo que es muy importante este tratar de responder un poco las preguntas tenemos varias preguntas que el público han entregado entonces de ellas este estamos viendo y comenzamos ahora con una directa dirigida hasta José Antonio la pregunta la pregunta es este cómo hacer contar está bien de ser Xochas Santa Cruz cómo hacer contar con un inventario de usuarios para las plataformas formativas de la ONES este José Antonio que no se puede responder muchas gracias por la pregunta yo creo que aquí podemos empezar por lo más básico y aquí voy a decir algo que puede ser para muchos muy obvio y es por ejemplo hacer uso de herramientas como Google Analytics para comprender cuál es el perfil del usuario yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar en el INEGI que una de las cosas que veíamos era que había una página diseñada para niños que se llama Cuéntame de México y la mayor parte de los usuarios que se contactaban a esto que estaba diseñado para niños de primaria y secundaria eran estudiantes universitarios que simplemente encontraban con mayor facilidad el contenido de esa página entonces creo que Google Analytics nos permitiría tener cuando menos en temas de las direcciones de IP de quién se conecta y de dónde se conecta la gente que está usando la página de internet de la ONE para otros temas más sofisticados habría que ver si vale la pena que las instituciones tengan en casa la capacidad o si hay que perderle el miedo a terciarizar el análisis del perfil de los usuarios a instancias externas que permitan ver quiénes son quienes están haciendo uso en la página de la quiénes son los que ven los tweets o los videos de TikTok que preparan la zona y por último creo que no está de más también a través de la página ver solicitar el registro voluntario de los usuarios aquellos que quieran tener una comunicación más intensa recibir notas cada vez que haya una nueva publicación o un nuevo dato gracias muchas gracias Antonio y creo que ese es un muy buen primer paso al menos para empezar a buscar a nuestros usuarios y bueno ahora tenemos una pregunta dirigida a Silvinas y este es sobre todo ahora con estos nuevos medios utilizados para difundir la información estadística ¿qué preparación tiene la gente que participe y qué tipo de retransmortización tienen con su público? Gracias por la pregunta Paz a ver la preparación del equipo básicamente es un equipo multidisciplinario tienen cada uno un perfil es un equipo pequeño sobre todo el que realiza los productos del área audiovisual y especialmente en este producto nuevo que estamos trabajando que son los podcasts de audio están permanentemente estudiando además cómo lograr atraer a la audiencia y a nuevas audiencias repito lo que lo que decía José Antonio también al respecto para ampliar nuestro espectro del conocimiento estadístico por lo menos básico para no usuarios y para usuarios turistas y también para el objetivo del uso de nuevos formatos que se ha trazado el equipo tiene que ver también con evitar malas interpretaciones y retransmitir malas interpretaciones o errores que suelen ser comunes respecto a la producción estadística oficial porque lo que queremos es llegar de la manera más directa a los usuarios más allá de que los medios de comunicación tradicionales son los mayores retransmisores y divulgadores de la información estadística nosotros tenemos también un uso intensivo de whatsapp para un grupo de alrededor ya estamos casi alrededor de 200 periodistas que son quienes trabajan habitualmente con el INDEC en la tarea de divulgación de los resultados estadísticos tenemos comunicación permanente con ellos y nos consultan cuando tienen alguna duda respecto de alguna temática en particular así que la comunicación siempre es muy estrecha y el equipo de comunicación justamente lo que tiene en cuenta también es el monitoreo constante para ver de qué manera vamos progresando yo les digo una cosa a tener en cuenta sobre todo en el tema de de los podcast es una experiencia nueva hay que tenerle paciencia y sobre todo para quienes estén interesados en poder replicarla cosa que además es muy interesante hay que tener paciencia porque hay que acostumbrar a la rutina del oyente del seguidor nosotros lo hacemos los viernes justamente para darle la posibilidad a que las personas puedan escucharlo en la tranquilidad del fin de semana y la verdad es que nos está dando muchas satisfacciones así que espero haber contestado la pregunta muchas gracias estamos viendo muchas preguntas interesantes que están saliendo pero entonces debido al tiempo vamos a tener que quizás no vamos a poder responder a todas las preguntas y si vamos a tratar de apuntar las preguntas específicas a la presentadora y si pueden responder en un minuto sería bueno entonces que esta pregunta se dirige a Iván de Cecilia Salazar en donde Cecilia quisiera conocer su apreciación personal acerca de que un histórico de información debería reconstituir el dato del año 2020 con la finalidad de que los cálculos para proyecciones futuras tengan menos alteración es decir es una pregunta de la proyección esto en vista de que la situación de la pandemia obligó a cambiar metodologías de levantamiento e incluso en muchos casos de oración de la variación puede responder a esa pregunta o esa duda si con mucho gusto muchas gracias por la consulta de hecho que es evidente que el año de pandemia es un año subgenery o los años que tenga la pandemia van a ser años subgenery y yo creo que eso también lo trabajamos en grupos temáticos en la conferencia de estadística de las Américas y eso es algo que actualmente se está estudiando siempre es importante la salvedad la aclaración la digamos el marco metodológico en el cual también digamos se desarrolla en cada uno de los operativos entonces yo creo que con esa salvedad y con esa coordinación entre países hacemos que nuestros datos también sean comparables muchísimas gracias Iván por darnos esa información y ahora también tenemos una pregunta para Eduardo directamente ah bueno de uno de nuestras audiencias ¿qué acciones de comunicación se realizó en México para que en plena pandemia lograran concluir el censo de población? Sí claro que sí muchas gracias por la pregunta bueno comentarles nosotros llevamos a cabo el operativo masivo durante el mes de marzo precisamente la emergencia sanitaria se declaró en México a finales del mes de marzo por lo que pudimos terminar la enumeración masiva y tuvimos que reprogramar algunas de las etapas posteriores a esta enumeración sin embargo si bien todavía no se declaraba la emergencia sanitaria durante las últimas semanas de marzo ya había en el ambiente digamos ya un cierto miedo por parte de los por parte de las personas en nuestro país sobre el tema de la pandemia estaban los entrevistadores precisamente en calles entonces tuvimos que redireccionar nuestra comunicación en torno al tema COVID de entrada porque todavía seguimos haciendo el operativo entonces básicamente se tomaron medidas específicas por parte de los entrevistadores para que no pudieran acercarse a cierta distancia en las entrevistas cara a cara obviamente tuvieron que estar con ciertas medidas sanitarias como el tema del gel el tema del tapabocas por ejemplo entonces toda esta información tuvimos que hacer una comunicación muy específica que no se tenía contemplado durante el operativo del censo para que las personas les diera confianza que se estaba llevando a cabo de esa forma y poder realizarla inclusive como parte de la comunicación decíamos que no necesariamente la persona tiene que salir inclusive puede hacer la entrevista a través por ejemplo de una reja que no necesariamente tendría que abrir la puerta sino pudiera contestar o a través del interfón inclusive entonces toda esta información tuvimos que hacer rápidamente hicimos unos materiales y contenidos para transmisión en radio y en redes sociales y también comenzamos a incentivar a la gente a que nos contestara vía internet porque este censo de población adicionalmente a la entrevista cara a cara se podía realizar a través de internet entonces tuvimos una campaña ahí que sacamos muy rápidamente para incentivar por este medio y obviamente como parte de la comunicación en el caso del censo estuvimos informando cómo iba este proceso del censo realmente la enumeración no tuvimos problema al respecto fue complicado en estas últimas semanas por lo que comento pero ayudó mucho la comunicación y la sensibilización a la población respecto a este tema y respecto a las etapas posteriores al censo fuimos precisamente también informando a través de medios de comunicación y redes sociales cuándo se iban a llevar a cabo y cómo se iban a llevar a cabo entonces esto permitió que tuviera éxito precisamente el censo de población y vivienda que dimos a conocer a principios de este año en el mes de enero gracias muchas gracias por la respuesta seguimos Eduardo entonces seguimos con la última la última pregunta eso o sea que se está acabando esta pregunta viene de Arrazali Tiba de Neira y la oeste la apuntamos a Costa Rica y a Pilar y la leo tras la aplicación de los diversos mecanismos redes sociales medios de comunicación reuniones con especialistas etcétera cómo se ha adecuado el grado de accepción entendimiento de los usuarios en las estadísticas Pilar gracias por la pregunta y creemos que y bueno las realimentaciones y las consultas posteriores de satisfacción o realimentaciones que le solicitamos que precisamente más bien esta pandemia ha permitido tanto por la periodicidad y mayor presencia en medios así como desmenuzar los mensajes en mensajes más sencillos más puntuales aunado obviamente a las otras formas verdad de todos los otros productos normales digamos que se siguen haciendo que la información ha sido bastante asimilada incluso se ha logrado entender digamos algunos aspectos digamos de cultura estadística con nuevos indicadores verdad la pandemia ha servido para que la gente entienda otras verdad nomenclaturas nuestras como como incidencia como el factor R verdad cosas por el estilo y que permite además educar a la información digamos en términos de nuestra propia información estadística vemos como por ejemplo incluso las personas periodistas tienen más claridad de los indicadores lo logran transmitir más claramente y hay una muy buena aceptación y gran credibilidad siempre tenemos alguna que otra información por ejemplo cuando damos los datos de empleo ya ahora mensuales tuvimos el valor más alto bueno creo que Costa Rica es el país más alto con la tasa de desempleo más alta verdad y en el valor más alto tuvimos una tasa de desempleo total del 24% y bajísimas tasas de ocupación y esto poco a poco verdad en las publicaciones mensuales ha venido en recuperación en tendencia digamos disminuyendo la tasa de desempleo y aumentando un poquito la de ocupación ese valor más alto fue como en el segundo trimestre del año pasado y entonces las personas a veces consideran que no que estamos igual que en el momento en que tuvimos un 24% nuestra tasa de desempleo sigue siendo muy alta estamos en el 18% verdad lo cual es catastrófico para Costa Rica pero la población la gran mayoría entiende y ve que esto está reflejando la realidad y una minoría por ahí hace comentarios en las redes sociales de que estamos favoreciendo al gobierno pero eso siempre uno mantiene alerta de cuánto realmente esto es una generalizado y cuánto realmente la gente se está sintiendo cercana a un reflejo de la realidad nacional y que más bien la pandemia permitió reforzar esa transparencia esa independencia técnica y esa medición con una gran especialidad digamos que tenemos y y mostrado obviamente con todos nuestros formatos las redes sociales permite esa interacción y tiene esa gran ventaja verdad y esa cercanía que nos permite con las personas usuarias gracias bueno yo creo que hemos llegado al fin de terminar este me disculpo por no haber podido o sea preguntado porque no he podido preguntar todas las preguntas o tener cuestas todas las preguntas que hay todavía están sin contestar pero así es o sea hemos llegado al fin del webinar pero entonces yo creo que quizás en cuanto al quizás de manera de responder a una es en cuanto que hemos visto de cierta manera había una pregunta que nos estaba preguntando sobre la estrategia de segmentación o sea cada usuario que está este que tiene interés de usar los datos este presentados entonces hay que ser claro que en este caso en el mirán nosotros estábamos viendo el rol de los ones en cuanto a la pandemia eso quiere decir que otros datos de otros productores quizás de otros ministerios como la salud tienen también sus canales de información pero en este caso estábamos viendo las de los ones y yo creo que hemos visto en casi todas las presentaciones que hay esta estrategia usando diferentes sistemas de divulgación de difusión digamos sobre las nuevas medias como Facebook Twitter TikTok entonces ahí estaba viendo que se está en cierta manera de apuntar y comunicarse usando nuevas medias de información entonces eso yo creo que se ha visto en todas las presentaciones y quiero tomar un poco de tiempo antes de cerrar de agradecer de parte de Annes Jutin el director de París 21 que debería haber cerrado para nosotros pero parece que tenía un problema y no se podía unir con nosotros en este webinar entonces de su parte manda sus saludos y quería haber cerrado para nosotros pero no puede este entonces yo voy a cerrar con un agradecimiento a todos los panelistas a José Antonio por haber tomado día todos los los participantes ahí los que están escuchando y darle una bueno muchas gracias a todos por haber por haber este dado lo que resulta en este webinar Paz gracias por todo Iván sobre todo gracias a ti por por ayudar a la organización este y con eso yo creo que podemos este cerrar el webinar gracias gracias gracias